El neumólogo Jorge Miranda denunció que las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua lo amenazaron con retirarle su licencia profesional por declaraciones que ha brindado a medios de comunicación sobre la situación de la pandemia en nuestro país. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y según ellos pues que podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide. Pues un abuso, me hicieron firmar o quisieron hacerme firmar un acta donde me estaban informando que podían actuar, que tenían todas las herramientas legales para quitarme la licencia, cosa que yo no accedí a firmarle nada de eso, ¿ya? porque pues no lo veo adecuado y... pero sí, me sentí amenazado con este señor porque de manera so es, este, me hizo esas acusaciones. ¿Cómo se llama el ministro? Peteta. Bueno, lo que él dice es que yo di algunos números que no eran ciertos en cuanto a los fallecidos y le digo que todo lo que yo dije es porque lo estoy viendo. Me dijo dónde, pues en el lugar donde trabajo y cosas así, pues son interpretaciones que ellos tienen de los números que nada tienen que ver con la realidad. El médico ha sido uno de los cuatro especialistas citados por las autoridades hasta el momento para advertirles de evitar emitir opiniones sobre la situación sanitaria nacional. Es un abuso a nosotros los médicos que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia. Es un abuso claro de esta gente. Ellos deberían estar trabajando para vacunar más gente y para salvar más vidas y no estar persiguiendo a los médicos. ¿Qué le merece estas amenazas por parte del MISA? Un actuar desprolable y que tienen que corregirlo porque no es correcto lo que están haciendo. Muchas gracias. Marcos Medina, Noticias 12.